Pasando ya al pronóstico extendido, hablamos de una jornada que tendrá un poco más de nubosidad, un cielo entre algo parcialmente nublado, mantendremos buenas condiciones de tiempo, vientos leves que es, operarán del sector norte, ambiente nuevamente frío en la mañana, la mínima del día se ubicará a los 9 grados y una máxima de 24. Para el día domingo mantendremos buen tiempo, ya el cielo se va a mantener con muy poca nubosidad, no hay muchos cambios en los valores extremos de temperatura, solamente retrocede un poco a la temperatura máxima, ubicándose en los 23 grados y la mínima se mantiene en los 9 grados. El viento va a estar soplando leve a moderado del sector norte y para el día lunes, comienzo de lo que será la próxima semana laboral, arrancará con buenas condiciones de tiempo, cielo parcialmente nublado, ya tendremos aquí un incremento de nubosidad, con vientos leves de direcciones variables, la máxima del día se ubicará en el orden de los 24 grados y una mínima entre 10 a 11 grados, o sea que ya estamos hablando de ambiente fresco en horas de la mañana. Bueno, te cuento que estas buenas condiciones de tiempo se van a seguir extendiendo para lo que es la próxima semana laboral, donde vamos a tener un martes con temperaturas similares a las que vemos durante el día lunes, ya con un cielo parcialmente nublado, por momentos nublado, pero no se esperan precipitaciones, por lo menos hasta el día viernes de la semana que viene, si bien promedio de la semana tendremos jornadas con abundante nubosidad, no se esperan precipitaciones al momento.